Pedimos, por favor, que extremen la prudencia, que extremen la precaución. Porque, como dijo el presidente, esto no son 15 días de vacaciones para nadie. Por supuesto, tampoco para las personas que vienen de Madrid, ni quiero que se deduzca de mis palabras esto. Pero están viniendo en masa, en muchos pueblos pequeñitos, y entre todos tenemos que hacer que la convivencia vaya bien y que el que haya más personas ahora que habitualmente no provoque ninguna situación de riesgo. De esto depende nuestra conducta individual, la mía, la de la consejera de Educación, la de todos ustedes y, por supuesto, la de aquellas personas que vienen desde Madrid. Por favor, prudencia, precaución extrema y, en este sentido, el Gobierno de Castilla y La Mancha, como les digo, coge las riendas con esa comisión, desde luego ejecutiva, que ya se estaba reuniendo, que lo va a hacer todos los días para evaluación, para evaluar inmediatamente todas las dudas, consultas y, desde luego, situaciones nuevas que se nos puedan poner encima de la mesa. Lo posible. Pero apelamos directamente a estas personas que, con todo el derecho del mundo, están llegando desde Madrid a sus pueblos de origen. Les pedimos, por favor, que extremen la prudencia, que extremen la precaución. Porque, como dijo el presidente, esto no son quince días de vacaciones para nadie. Por supuesto, tampoco para las personas que vienen de Madrid, ni quiero que se deduzca de mis palabras esto. Pero están viniendo en masa en muchos pueblos pequeñitos y, entre todos, tenemos que hacer que la convivencia vaya bien y que el que haya más personas ahora que habitualmente no provoque ninguna situación de riesgo. O ان es el terro. El terro. Es un terro. El terro.